Bien, gracias. Buen día para todas y todas. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda mesa del seminario Un Año de Pandemia en América Latina, Un Balance. El día de ayer se presentó la primera mesa que abordó el tema Transformaciones Sociales en América Latina y contó con cinco participantes. Una mesa sin duda que fue muy interesante, se extendió en el tiempo, pero bueno, es que los temas no, híjole, no se podía hacer otra cosa, ¿no? Más que extendernos en el tiempo casi una hora más. Esta mesa pues dejó muchas interrogantes, pero yo creo que también muchos elementos para la reflexión, ¿no? El día de hoy la mesa que toca es el escenario político en la región ante la pandemia, ¿no? Esa pandemia ocasionada por el COVID-19 y que pues a estas alturas tiene resultados diferentes según la latitud geográfica y los tiempos en los que se ha desarrollado, ¿no? Pues yo considero que el fenómeno que ha causado la pandemia pues va mucho más allá de una crisis sanitaria, ¿no? Preocupa, sí, preocupa mucho la enfermedad que causa, pero también sus efectos a nivel social, político y económico, ¿no? Y estos efectos nos colocan en una situación de desventaja en todas estas áreas y evidentemente nos enfrenta a grandes desafíos al, claro, haberse declarado como una crisis humanitaria. Que no nada más tiene o alcanza, pues digamos, efectos, resultados en esas partes políticas sociales, económicas, sino también en la parte de los derechos humanos, ¿no? Bueno, miren, el día de hoy, pues vamos a contar con cinco ponentes. Todos, todos estos ponentes son de casa de la Universidad de Guadalajara, lo cual pues me da un enorme gusto, ya que desde luego esto demuestra que tenemos que decir y que también lo hacemos desde diferentes perspectivas. Para escucharlos, voy a presentar de forma breve a nuestros, a nuestros ponentes. En primer lugar, voy a presentar al doctor Carlos Alonso Reynoso. Él es médico egresado de la Universidad de Guadalajara, maestro en ciencias de la salud pública con orientación en epidemiología y doctor en ciencias de la salud pública. Bueno, aquí me quedo con el currículum porque si no nos vamos a llevar el tiempo y tenemos exactamente hasta la una de la tarde. Los voy a presentar primero a todos, doctor Reynoso, si usted me lo permite, y en ese mismo orden serán las presentaciones de ustedes. En segundo lugar, voy a presentar a la doctora Marta Guadalupe Loza Vázquez, socióloga y maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad de Guadalajara, doctor en sociología por la Universidad de Estadual Paulista de Brasil. Es profesora, investigadora en el Departamento de Estudios Latinoamericanos de Ila Cush desde 1989. 89. Evidentemente, cuenta a estas alturas con una gran cantidad de artículos publicados y ha hecho también investigación, evidentemente. En tercer lugar, voy a presentar al doctor Jaime Preciado Coronado, de aquí también de la universidad. Es profesor investigador de casa, integrante desde el año 1992 del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente cuenta con el nivel 3. Ha sido jefe del Departamento de Estudios Políticos, fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, su línea de investigación y publican y publicaciones versan sobre geopolítica de la globalización y democracia en América Latina, geografía política y procesos electorales locales. Posteriormente, voy a presentar al doctor Andrea Busoletti. Él es doctor en ciencias históricas y sociales por la Universidad de Florencia, profesor investigador en el Departamento de Estudios Políticos del Cush y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es coordinador de la línea de investigación, partidos y agrupaciones políticas del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara. Y entre sus temas de interés están los partidos políticos, los sistemas de partidos y la política comparada. Finalmente, voy a presentar al doctor Carlos Villa Guzmán. Es doctor en gobierno y administración pública por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en política y gobierno por la Universidad Católica de Córdoba. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y a la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Campañas Electorales, con sede en Buenos Aires. Ha publicado libros y artículos sobre temas electorales, relaciones internacionales, históricos y de educación. Actualmente es profesor investigador en el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara. Le voy a ceder la palabra al doctor Carlos Alonso Reynoso, quien nos va a presentar la ponencia, la evolución, la contingencia sanitaria en América Latina. Adelante, doctor. Gracias, doctora. Bueno, antes que nada quisiera comentar que después de escuchar la presentación del doctor Luis Ignacio Román del día de ayer, me parece que me pareció que ahondar nuevamente en la situación de América Latina sería redondar el tema. Entonces voy a centrarme un poco más en lo que se refiere a la situación en México desde una perspectiva histórica. Me quisiera explicar de la manera más sencilla posible, entonces espero lograrlo. Desde que interrumpió la pandemia del virus SARS-CoV-2, que produjo la enfermedad denominada COVID-19, ante la gravedad de un mal global que trastocó el modo de funcionamiento mundial, se empezó a pensar inmediatamente en la pospandemia, cuando todavía cursábamos con la situación de la pandemia. Se creía que no duraría mucho, sin embargo, pues la situación eventualmente empezó a complicarse, a alargarse, y se complejizó a grado extremo, y las incertidumbres pues también se incrementaron. Cuando se pretende escribir o hablar acerca de un fenómeno tan dinámico como lo es la pandemia por SARS-CoV-2, pues es inevitable que eventualmente se puedan llegar a incluir algún concepto o dato que lleguen a quedar desactualizados. La información fluye rápidamente y es muy importante estar al pendiente de nuevos datos que surgen constantemente. Al momento de escribir mi ponencia, que fue hace poco tiempo, la información que voy a presentar, pues es con la que se contaron. Antes de explicar o platicarles cómo es que llegamos a donde estamos, me gustaría presentar, pues, cómo es que nos encontramos actualmente. Esta es la información más reciente que yo tengo de la cantidad de casos que tenemos en México, poco más de 2 millones, 2 millones 455 mil casos confirmados. En los últimos 7 días hemos tenido un promedio de casi 3 mil casos diarios. Tenemos cerca de 230 mil defunciones. Obviamente hay un subregistro en este sentido. Tenemos una cantidad mucho mayor. Pero, bueno, ya lo discutiremos más adelante para poder entrar en detalle. El promedio de defunciones en los últimos 7 días es de 193 cada día y al día lunes teníamos 23 mil 356 casos activos. En Jalisco las cifras son un poco más bajas. Tenemos 87 mil 791 casos confirmados con 12 mil 541 defunciones, con un promedio de 12 defunciones diarias en los últimos 7 días y 46 defunciones promedio cada día. En este sentido, me parece que es importante ver cómo se desarrolló la pandemia a lo largo del año pasado y lo que va de este año. Y en esta gráfica podemos observar cómo empezamos a principios de marzo con un crecimiento casi exponencial, pero que fue acentuándose hacia mediados del año, que era lo que creíamos que iba a ser y constantemente se referían a ello como el pico de la pandemia. Y hablábamos y preguntábamos constantemente que cuándo iba a llegar el pico. Pues sí, el pico llegó a mediados, a finales de julio, pero desafortunadamente todavía no veíamos lo peor. Lo peor estaba por venido. Ese pico, en tanto en casos que podemos ver en azul como en defunciones que vemos en rojo, se manifestó de esa manera y empezó a tener un descenso gradual que para principios de noviembre empezó a tener un incremento, ahora sí de manera sumamente exponencial, que fue la segunda oleada, la desastrosa segunda oleada que vivimos en el país, que se manifestó con una gran cantidad de casos y una gran cantidad de defunciones entre el mes de noviembre y el mes de febrero. Después de este fenómeno tuvimos un descenso que se ha mantenido hasta cierto punto en una especie de meseta en los últimos días, pero que empieza a mostrar un nuevo incremento, sobre todo en la cantidad de casos nuevos que se están presentando entre las personas jóvenes que desafortunadamente no se encuentran marginadas. El mapa para Jalisco es parecido, pero en el caso de Jalisco, esta es la gráfica de Jalisco, la anterior que vimos fue la nacional, se presentó de una manera particular en el año pasado, no tuvimos un pico como tal, sino tuvimos una especie de meseta, y después, en conjunto con el comportamiento nacional, a principios de noviembre empezamos a tener este incremento, que se manifestó como la segunda oleada, que después también tuvo un descenso notable, y en Jalisco todavía no logramos observar un crecimiento como el que se está presentando en otros estados de la República, en la cantidad de casos y en la cantidad de hospitalizaciones. Esta es la gráfica que nos muestra los casos de radar Jalisco, también lo voy a tratar de describir más adelante un poco, porque hubo discrepancias entre el gobierno federal y el gobierno estatal sobre la manera de muestrear los casos, pero si observamos que a pesar de que el gobierno estatal hizo un muestreo diferenciado al gobierno federal, la cantidad o el comportamiento entre estas dos gráficas es muy similar. A pesar de que la cantidad de pruebas en radar Jalisco es mucho mayor, el comportamiento a lo largo del año de la pandemia es bastante similar, eso quiere decir que nos presentaron un mismo escenario a pesar de que utilizaron distintas estrategias. En lo que se refiere a los promedios, aquí podemos observar, como les mencionaba, este es a nivel nacional, como en la cantidad de casos diarios y de funciones, vemos un ligero incremento que se está presentando en fechas recientes, y esta gran curva que vemos aquí, pues es la que vivimos en el mes de diciembre y enero de este año. En Jalisco es similar con el comportamiento, con una especie de meseta que todavía no manifiesta un incremento sustancial, como es el del resto del país. Aquí vemos la cantidad de casos confirmados acumulados en toda la República Mexicana, vemos que obviamente en proporción a su población, la Ciudad de México tiene una gran cantidad de casos, es normal, era esperado, y la cantidad de casos activos también nos muestra un panorama interesante, que va acorde con la cantidad de casos. Un caso activo es todo caso que haya iniciado síntomas en los últimos 14 días más recientes al inicio de la enfermedad, y como podemos ver, tiene un ligero incremento en fechas recientes, y estos casos activos son los que pueden contagiar a otras personas, y pueden nuevamente incrementar y presentar una nueva oleada. En el caso de Jalisco, todavía no presentamos ese incremento tan notable como lo tenemos en México, y con los datos de radar Jalisco, pues todavía podemos ver que incluso hay un descenso en la semana más reciente. La incidencia es la proporción de casos activos que tenemos en comparación con la población, que me parece que es más relevante que mencionar simplemente la cantidad de casos que se están presentando, y nos permite darnos una idea de la magnitud del problema que se está presentando exactamente en cada lugar. Y aquí podemos ver que al día de hoy, en Baja California, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Ciudad de México, Tamaulipas y Sonora, están teniendo un rebrote. Y están teniendo un rebrote que se está manifestando con una gran cantidad de casos en proporción a la cantidad de habitantes que hay en esta ciudad. Entonces es importante no perder de vista estos estados, que es en donde se está presentando esta nueva oleada. Esta es una curva que nos representa la cantidad de casos en proporción a la edad y al sexo, de manera acumulada, que se han presentado en la República Mexicana. Y como podemos ver, hay un gran predominio entre los grupos de edad de 25 a 50 años. Entonces esto nos habla de que un gran porcentaje de la población, de la población económicamente activa, se ha visto afectada. Sin embargo, cuando nosotros comparamos esta gráfica con las defunciones, podemos observar cómo es evidente que los grupos de edad mayores de 55 años son los que están más afectados. La gráfica se desplaza hacia la derecha y estas son las defunciones por edad. Y aquí podemos observar claramente quiénes han sido los más perjudicados por esta terrible enfermedad. En lo que se refiere a la letalidad, que es la cantidad de personas que fallecen en proporción a la cantidad de personas que se contagian, tenemos una cantidad elevada. De hecho, si lo comparamos con otras cifras internacionales, es de las letalidades más altas del mundo. Sin embargo, esto tiene mucho que ver con la manera en cómo se ha muestreado y cómo se ha hecho el seguimiento de casos confirmados. Y por lo tanto, está concentrada esta cifra. Es decir, como nuestro denominador, que en este caso serían los casos confirmados, pues tenemos un problema ahí que nos está concentrando las cifras. Y algo similar sucede en Jalisco, en donde tenemos la letalidad, una de las letalidades más elevadas en proporción a, obviamente, la cantidad de casos confirmados. Aquí podemos ver la mortalidad y la letalidad por estado. Ciudad de México, Baja California, Sonora, México, Sinaloa, Hidalgo, Coahuila, son los estados en donde hemos tenido una mayor mortalidad en proporción, obviamente, a la población que tienen. Y aquí podemos ver que la mayor parte de las defunciones se han presentado en pacientes derechohabientes del IMSS. Y por último, aquí podemos observar cuáles son las principales comorbilidades que han tenido las personas que desafortunadamente han fallecido, que son factores muy comunes dentro de la población en general, que es hipertensión, diabetes y obesidad. Estamos hablando del síndrome metabólico y hay una alta prevalencia dentro de la población mexicana y es un factor predisponente para poder complicarse y desafortunadamente fallecer. Entonces, ahora sí quisiera entrar de lleno a lo que se refiere a la historia. Entonces, México empezó a observar como espectador incipiente la epidemia que empezaba a surgir a finales del mes de diciembre en 2019 en China, particularmente en Wuhan. Los datos no eran concluyentes, pero empezaban a pintar un panorama muy complicado e implicaban el riesgo de convertirse en una pandemia cada día que pasaba de manera más inminente. El férreo control de la información que las autoridades chinas tuvieron en un principio impidió conocer el verdadero alcance de esta enfermedad. Pudiera ser que ese fue uno de los factores que favoreció a una rápida propagación mundial del virus, aunque es importante recalcar que aún no existe evidencia concluyente del origen de la enfermedad. Sin embargo, diversos análisis de expertos concluyen que la respuesta inicial de las autoridades de los distintos países fue lenta y poco oportuna. Los datos que llegaban a México presentaban a la enfermedad como un cuadro respiratorio leve, de manejo sintomático, con una letalidad baja, por abajo del 3%. Todavía no teníamos claros los mecanismos de acción, ni los manejos, ni los factores de riesgo para presentar complicaciones. Entonces, les garantizo que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad. Dijo en ese entonces, el 28 de enero, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell. Esta declaración dejaba claro que las autoridades sanitarias a nivel federal contemplaban la inminente llegada del virus, pero lo que no quedaba claro era qué estrategia sería la que se tomaría para tratar de contenerlo, ni qué tan grave consideraban el riesgo de la llegada de esta enfermedad. Obviamente, la percepción del riesgo cambiaría drásticamente conforme empezaran a incrementarse los casos, pero en un principio parecía que era baja. Para el 27 de febrero, un hombre de 35 años que viajó al norte de Italia fue el primer caso confirmado. En la misma conferencia del 27 de febrero que se confirmó, se informó que los casos que se producían generalmente eran 95% leves, es decir, que no era una enfermedad que pusiera en riesgo la vida. Eso era lo que se creía o lo que se entendía en ese entonces. Se refirió que el 5% de las personas enfermas iban por sus propias condiciones a tener alguna complicación y que probablemente podrían llegar a fallecer. Ese mismo día, en febrero, inició el sistema de vigilancia de la enfermedad en el país y quedó claro que la estrategia federal se centraría en medidas de mitigación, en reducir el daño y en reducir la transmisión para hacerla más lenta, es decir, aplanar la curva. Es entonces cuando se publicó el primer lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio del COVID-19 que fue emitida por la Secretaría de Salud Federal el 2 de marzo del 2020. En este documento se estableció que la estrategia nacional que incluía la detección oportuna de casos sintomáticos mediante una definición operacional de caso sospechoso que contemplaba como tal a las personas de cualquier edad que presentaban cierta sintomatología, pero que hubieran viajado a lugares de transmisión local, que en ese entonces eran China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán y Singapur. En este caso, cualquier persona que no hubiese viajado a estos lugares no era considerado como sospechoso. Se establecieron tres fases de contingencia para la llegada de la enfermedad. La fase uno contemplaba la llegada de casos importados, es decir, personas que se contagiaron fuera del país y que trajeron la enfermedad a México. Para el 11 de marzo del año pasado, en la conferencia de prensa del COVID-19, fue declarado pandemia por el director general de la ONCE, el doctor Tedros, estableciendo que ya representaba un riesgo internacional. Para el 18 de marzo del 2020, México registró su primera muerte debido a la enfermedad. Se trató de un hombre de 41 años que padecía diabetes y que había iniciado síntomas el 9 de marzo. Solo 11 días después falleció. Dos días después, el 20 de marzo, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que las vacaciones de Semana Santa se adelantarían y que las clases se suspenderían del 20 de marzo al 20 de abril, como una medida preventiva para reducir los contagios. Algunos estados, incluso como el estado de Jalisco, se adelantaron a este decreto, suspendiendo de manera anticipada las clases y otras actividades, dejando clara la escasa coordinación que quedaría evidenciada una y otra vez a lo largo de la pandemia entre autoridades estatales y gobierno federal. Para el 23 de marzo del 2020, se declaró el inicio de la jornada de San Adistán. Esta jornada, a nivel nacional, implicaba suspender temporalmente las actividades no esenciales y sector público, social y privado, con una frase que se repitió a lo largo de varios meses que era, quédate en casa. El objetivo primordial era detener la rápida propagación del virus y tratar de romper la cadena de contagio, reducir la velocidad de aparición de nuevos casos y evitar saturar los hospitales del sistema de salud. La fase 2, como les había mencionado, contemplaba, a diferencia de la fase 1, aquí ya contemplaba una dispersión comunitaria, una transmisión de persona a persona, independientemente de si hubieran viajado al extranjero o no. Y esta fase inició el 24 de marzo del 2020. Desafortunadamente, la definición operacional que se utilizó en este entonces no fue actualizada y restringió la detección de casos comunitarios, lo cual impidió que pudiéramos detectar oportunamente a muchos casos que probablemente estaban siendo subregistrados. La fase 3, que es en la que seguimos actualmente, que consiste en una fase de contagio epidémico, inició de manera oficial el 21 de abril del 2020, más de un mes después de la declaración oficial de la pandemia por parte del virus. El ingreso gradual de los casos nuevos detectados generó que las autoridades sanitarias federales optaran por un muestreo basado en el modelo Sentinela utilizado para el seguimiento de casos de influenza, utilizado con éxito en el 2009. Sin embargo, desafortunadamente, no fue la mejor elección. Lo que hicieron en ese entonces fue establecer criterios muy selectivos para la toma de muestra, para los casos sintomáticos y los asintomáticos no fueron muestrados. Esta estrategia fue duramente criticada y el manejo de la pandemia se empezó a contaminar con la politización de la situación por parte de diversos actores de distintos sectores de la sociedad civil y de distintos gobiernos. El Consejo de Salubridad General decretó el 30 de marzo la emergencia sanitaria por el virus y este decreto cerró gran parte de los servicios de los gobiernos de todos los niveles. En ese momento de la pandemia no parecía existir un consenso sobre las medidas que deberían aplicarse para reducir los contagios mientras el gobierno federal emitía ciertas recomendaciones generales como el uso de cubrebocas, lavado de manos y sana distancia. Se rehusaba a emitir normativas y restricciones de manera legal. Es decir, persistía una falta de coordinación entre el sector federal y el sector estatal. Esto generó desconcierto y desorganización y propició que las autoridades de distintos estados emitieran normativas y estrategias independientes de la estrategia nacional que en algunos casos desencadenaron hechos lamentables como el asesinato de Giovanni López en el 4 de mayo del 2020 por parte de las autoridades del municipio de Ex-Lahuacán de los Membrillos en Jalisco a manos de policías municipales. A partir de este momento la pandemia inició un constante crecimiento que no se detuvo hasta finales de julio. El 13 de mayo se presentó un plan para el regreso a la nueva normalidad basado en un semáforo de riesgo epidemiológico y a partir del 1 de junio se declaró el inicio de esta nueva normalidad con medidas para prevenir contagios y pero permitiendo la reapertura de ciertos sectores comerciales. Entonces en este momento de la pandemia nosotros ya contemplábamos que a pesar de que seguíamos teniendo muchos casos la prioridad para las autoridades tanto estatales como federales eran reactivar la economía más que proteger la salud de la ciudadanía. Seguíamos esperando el pico de la pandemia que parecía nunca llegar y desconocíamos que dicho pico solo representaría el punto máximo de la primera oleada como les mencioné en la gráfica. El 1 de agosto del 2020 llegó y fue el pico de la primera oleada con un promedio de 7.022 casos diarios y 585 defunciones confirmadas. Cifras subsecuentes demostraron que se empezaba a presentar un descenso entre casos y defunciones y pensamos que la pandemia estaba controlada. Estábamos muy equivocados. Desde inicios de septiembre hasta mediados de noviembre la pandemia se estabilizó. No hubo un incremento. Sin embargo en tan solo un par de semanas la situación cambió radicalmente. De tener 5.000 casos diarios nuevos empezamos a tener más de 10.000 casos nuevos y las defunciones llegaron hasta 600 defunciones promedio diarias para mediados de noviembre. Era evidente que nos encontrábamos ante un repunte mucho mayor que la primera oleada que habíamos experimentado en el verano. Y era apremiante la situación con más de 17.000 casos nuevos diarios y 1.200 defunciones diarias. El país se encontraba inmerso en una crisis sanitaria de proporciones inéditas. La ocupación hospitalaria límite contrario a lo que algunas autoridades reportaban en cifras oficiales. Gente experimentando un penoso peregrinar de hospital en hospital para tratar de ingresar a sus familiares. Escasez de oxígeno filas de horas o incluso de días para conseguir el gas. Y autoridades estatales y federales haciendo caso omiso y no haciendo absolutamente nada para remediar esta situación en particular. En 11 de diciembre del 2020 la COFEPRIS autorizó por primera vez el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 y tan solo unos días después se aplicó se recibió el primer embarque que fue el 23 de diciembre para aplicarse dentro del personal de salud y las principales líneas de defensa en el sector salud. Conforme fue pasando el tiempo quedó clara que la estrategia inicial del gobierno federal para la vacunación de la población en general no iba a cumplirse en los términos establecidos. Los constantes retrasos en la llegada del biológico impidieron incrementar la velocidad de vacunación. Para el 4 de enero se autorizó la vacuna de AstraZeneca Sputnik el 2 de febrero CanSino y Sinovac el 10 de febrero y esto permitiría eventualmente incrementar la cantidad de vacunas disponibles sin embargo a la fecha pues vemos que no ha sido suficiente. El 21 de enero del 2021 fue el peor día registrado al momento con un registro de 22 mil casos y mil 800 de funciones en un solo día. Poco a poco los números han ido bajando. Actualmente como les mencionaba ya estamos en una situación completamente distinta sin embargo ahora nos enfrentamos a otro problema que es la aparición de las nuevas variantes. Al 30 de marzo se han encontrado al menos 176 variantes de COVID en México y estas se han localizado en estados como Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero y Jalisco así como Quintana Roo también. Entonces es una situación que nos ha generado preocupación a aquellos que estamos al pendiente de la situación. México se encuentra obviamente entre los primeros cinco países en el mundo en el número de funciones netas. Esta cifra por sí misma no representa un número comparable sin embargo en proporción a la cantidad de habitantes México tiene 1.709 funciones por cada millón de habitantes lo cual representa el lugar 18 a nivel mundial debajo de países como Italia, Brasil, Perú, Reino Unido y Estados Unidos. No es el objetivo de esta plática determinar la relación causal entre la gran mortalidad y alguna variable pero es importante destacar que a pesar de las medidas tomadas por las autoridades la mortalidad en México es muy elevada y futuros y exhaustivos análisis son necesarios para establecer estrategias que prevengan que esto persiste y que no vuelva a suceder. Voy a concluir diciendo que mucho se ha hablado de una tercera oleada y hemos estado esperando constantemente esta tercera oleada de acuerdo con lo observado tanto en el país como en el resto del mundo es evidente que esta tercera oleada eventualmente va a llegar sin embargo el comportamiento va a ser incierto ya que el virus y su propagación es irregular y no permite determinar cuándo o qué tan grande va a ser esta tercera oleada lo único que está en nuestras manos es seguir aplicando las recomendaciones actuales el uso de cubrebocas distanciamiento social ventilación adecuada monitorización de espacios cerrados y vacunación rápida de la mayor cantidad de personas desafortunadamente esas medidas no son suficientes también hay que combatir la desinformación que genera un rechazo al proceso de vacunación la politización que obstaculiza la coordinación y organización por parte de distintas autoridades y niveles de gobierno que en fechas recientes ha sido evidenciada una vez más con el tortuoso y lamentable proceso de vacunación de los adultos mayores en distintos estados de la república lo que sigue puede parecer una frase trillada y repetida hasta el cansancio pero no deja de ser verdad el SARS-CoV-2 llegó para quedarse y el futuro dependerá en gran medida del tipo de inmunidad que las personas adquieran a través de la infección o la vacunación y la ciencia y el conocimiento que tengamos para poder y adquiramos para poder combatir esta enfermedad pero aún tenemos un largo camino por recorrer muchas gracias gracias doctor gracias muy interesante sin más preámbulo o bueno antes una corrección el doctor es Carlos Alonso Reynoso Alonso es apellido gracias doctor Alonso Reynoso sin más preámbulos le damos la palabra a Marta Loza por favor tu micrófono Marta no te escuchamos un momentito en lo que se arregla la cuestión técnica con la doctora Loza ahora sí ya listo me disculpo de por si el tiempo ya nos come no bien entonces buenos días a todas a todos y pues el agradecimiento por invitarme a participar en esta mesa a mí me encomendaron hablar sobre una de las situaciones que más actividad ha tenido precisamente en la pandemia ¿sí? ¿qué es qué es lo que está pasando en torno a las relaciones internacionales y la integración regional en América Latina a partir en tiempos de la pandemia en tiempos de la COVID bueno es imposible es imposible tocar todas las dimensiones de las relaciones internacionales desplegadas por los estados en este en estos momentos pero vamos a intentar dividir la exposición en dos áreas por un lado las relaciones internacionales de América Latina y por otro lado qué pasa con la integración regional en tiempos de la pandemia en términos muy generales podemos decir que dentro de las relaciones internacionales un área que se que 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 forma parte de los temas de las de las relaciones internacionales se refiere a la relación que establecen los estados y las organizaciones internacionales por lo tanto en este caso estamos hablando de una organización mundial fundamental en estos momentos que es la organización mundial de la salud particularmente la organización panamericana de la salud y qué pasó con la relación de los con los estados latinoamericanos lo que tenemos es en esta gráfica está cuando se activan los mecanismos de relación internacional se activan inmediatamente entonces eso nos nos muestra pues el grado de compenetración que tienen los estados con estos organismos de la ONU desde el primero de enero que se declara que hay una alerta mundial aquí se activa el mecanismo en América Latina y la organización panamericana de la salud sale sale a a dar la cara pues en todas estas en términos internacionales en nuestro continente sobre este caso entonces y sobre todo va a ser la relación mucho más intensa a partir del 11 de marzo que se declara la la pandemia qué es lo que va a pasar pues entre los primeros casos en América Latina y el Caribe que se dan allá por el mes de febrero Brasil el 26 México el 27 por ahí se van a dar casi al mismo tiempo hasta los resultados bueno tomando en consideración los los índices globales a los cuales me estoy refiriendo tenemos en el mundo 176 millones de de personas afectadas en América Latina y el Caribe 34 millones y los decesos ¿no? desgraciadamente en nuestro continente más de casi un millón doscientos considerando pues cifras que son oficiales a través de los organismos internacionales ahora lógicamente todo el mecanismo de la organización panamericana de la salud se detona y se detona lógicamente con la relación con los ministerios o secretarías de salud nacionales y esto es muy interesante porque también se ponen en contacto y se activan los mecanismos internacionales sobre todo con universidades con comunidades científicas que han estado sumamente activas pues dando información recibiendo información e intentando hacer estas barras de contención estas barreras de contención ante un mal que como dijo el doctor llegó para quedarse bueno entonces esto es en cuanto a los a los organismos internacionales claves organización mundial de la salud organización panamericana de la salud que pasa con otro tipo de relaciones internacionales de los estados obviamente para nosotros ha sido fundamental la relación que guardan los gobiernos con la cepal la cepal va a generar esta este observatorio covid diecinueve que se va a crear en mayo a partir de la solicitud de la celalc de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños entonces para qué se hace para crear un instrumento de seguimiento de monitoreo de la epidemia si en donde se conjuntan o se pretenden conjuntar los datos de las 33 naciones que están incorporadas en la cepal que encontramos en las hojas de la cepal eso es sumamente interesante pues porque encontramos hojas como estas en donde si nos vamos por caso de país nos va haciendo precisamente el recorrido histórico de todo lo que se ha venido haciendo en términos de políticas públicas en términos de informe de las vacunas etcétera entonces es un mecanismo la cepal y los estados han detonado un mecanismo que para la investigación nos sirve mucho para el conocimiento general luego también parte este partió de 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 este un rápido diagnóstico inicial y este diagnóstico es el que se ha estado generando el que se ha estado difundiendo alrededor de 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 América Latina y que pues precisamente para dar cuenta para dar una primera explicación de qué es lo que se pasa qué es lo que pasa donde lógico bueno se se profundizan las desigualdades sabemos que hay una crisis que vino que ya es una crisis constante y que vino a profundizarse con esto y sobre todo ha sido muy muy importante la mención de que las mujeres son las que más han sufrido los retrocesos en en por la pandemia después y así como se difunde el el diagnóstico también establece una serie de propuestas dirigidas a todos los estados que en pocas palabras que de qué habla fortalecer al estado a partir de políticas fiscales e incrementar la inversión social esto es constante y es la discusión precisamente que se ha detonado a partir de esto de la pandemia esto es en cuanto a la CEPAD y qué pasa hay otra organización mucho más modesta pero que también ha estado teniendo un papel interesante en la interrelación entre los estados como parte pues de las relaciones internacionales que establecen los estados y es la relación con el sistema económico latinoamericano y del caribe llamado CELAN también él creó su mecanismo es el sistema de consulta y coordinación para concertar posiciones para concertar lógicas para intentar establecer como criterios compartidos para poder actuar lo que pasa lo que pasa es que bueno es un sistema que constantemente se encuentra en formación es mucho más modesto y está un poco desactualizada en la información bueno estos tres esta área de las relaciones internacionales hasta aquí los estados y la relación con los organismos internacionales OMS OPS CEPAD y CELAN y qué pasa hay otra área que también es fundamental en las relaciones internacionales y que es la diplomacia y específicamente lo que se ha llamado en nuestro continente o en el mundo la diplomacia de las vacunas y esto es sumamente interesante por eso 15 minutos pues sería es poquito pero vámonos acelerando esta es el área de la mayor movilización a nivel de América Latina a nivel del mundo y forma la diplomacia la primera escala de diplomacia se establece con la ONU con la OMS y se genera el mecanismo del que todos hemos oído hablar que es COVAX que es apenas un marco de colaboración donde la estrategia fundamental es fomentar el llamado acelerador ACT es decir en español acceso a las herramientas contra la COVID-19 y entonces lo interesante es que este mecanismo se implementó después de la reunión del G20 en marzo del 2020 en donde dos países latinoamericanos fueron muy activos México y Argentina en donde sus discursos giraron alrededor al acceso equitativo de los instrumentos tratamientos materiales y sobre todo la de vacunar ¿no? y bueno pues quienes responden está la Comisión Europea fundamentalmente el gobierno de Francia y organizaciones privadas como la Fundación Gates ¿no? que son los que son los abastecedores o los que dinamizan el esquema ahora ¿cuál es otro nivel de la diplomacia de las vacunas? es la aquella que esta es la mucho más fuerte mucho más activa aquella desplegada por los países de América Latina con los países sedes de las farmacéuticas de los laboratorios donde se está generando la vacuna y también de las instituciones donde se está generando la información ¿no? y entonces este es un segundo nivel todas estas vacunas que vemos aquí son las que están girando en el mundo pero particularmente en América Latina ¿sí? otro nivel de la diplomacia de la vacuna tiene que ver también con esta interacción que establecen los estados latinoamericanos con los laboratorios y hacer negociaciones para que no esperara que esos laboratorios en los países sedes embotellen por así decir la sustancia sino traer la sustancia viva y generar aquí su su envasamiento ¿no? entonces aquí tenemos los las experiencias este de la AstraZeneca en Argentina en México ¿sí? o también la vacuna china la Sinopharma que se está envasando en el Instituto Butantan en Brasil ¿sí? entonces de repente ese es otro nivel de las relaciones internacionales diplomáticas de los estados y obviamente que hay otro otro parámetro ¿no? otra dimensión de las relaciones internacionales que siempre está asociada con América Latina y que es esta necesidad de esta búsqueda de soberanía en la producción de vacunas latinoamericanas hasta el momento las exitosas o bueno las que ya han salido adelante porque han rebasado ya la fase 3 etcétera pues son las vacunas cubanas que son la soberana 1 la soberana 2 este la ¿sí? entonces nosotros tenemos ahí este tipo de 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 experiencias Brasil repito está buscando también su propia vacuna con un instituto que tiene muchísimos años con éxitos constantes en la producción que es y será la Butanback y como sabemos pues los esfuerzos de de esta anticovid la vacuna anticovid patria ¿sí? bueno entonces esto es en cuanto a cuáles son las experiencias de diplomacia de las vacunas y cuáles son los resultados los resultados de los esfuerzos diplomáticos por ejemplo en términos si pudiéramos llamar geopolítico la geopolítica de las vacunas la podemos ver en esta gráfica ¿sí? en donde del lado derecho observamos cuáles son los países de América Latina cuál es su fecha de inicio de la de la vacunación y cuáles son el tipo de relaciones y de diplomacia implementada con países y con laboratorios respectivos para obtener las vacunas aquí está o sea estas gráficas nos dice por ejemplo cómo Cuba bueno solamente tienes las dos propias cómo México ha desarrollado las relaciones con la CanSino la Sinovac en fin y lo más interesante también es que podemos observar que aquellos países o que que tienen que ver con las relaciones internacionales o porque no tienen fuerza de negociación o por como siempre han sido relegados donde el caso más dramático lógicamente es Haití donde ni siquiera aparece en la mayor parte de las estadísticas no sabemos a bien a bien qué es lo que está pasando mucho menos tiene esta capacidad de negociación y de compra porque mucho de esto es a través de la compra las secretarías o ministerios de relaciones internacionales de relaciones exteriores se activa pero sobre todo para agilizar la compra venta y en el caso de países que no lo tienen ellos viven de las donaciones y estas donaciones y aquí tenemos los casos república dominicana las vacunas chinas etcétera ya voy a terminar y tenemos una gráfica normal de cuáles son las posiciones de los países entre Venezuela la que menos vacunas ha tenido vacunación ha tenido al caso de Chile y esta gráfica es más interesante porque cruza los dos elementos si bien Brasil está llegando a los 70 los 80 millones de vacunas apenas cubre el 25% de su población lo que pasa es que Chile y se lo comparamos con Chile donde apenas es un poco más de 20 millones de vacunas él ya está cubriendo su casi 61% de población entonces estos son los resultados que arroja la diplomacia de las vacunas nos vamos al segundo momento me voy muy rápido ¿qué pasa con la integración regional ante la pandemia? bueno a ver es lógicamente que en este momento habría la necesidad de acrecentar la interrelación entre los esquemas de integración que se supone que ya están activados desde hace muchos años sin embargo ¿qué es lo que ha significado? a ver esto esta primera categoría de sistemas de integración regional que vive desde los 90 en realidad están formados están formados para atender los intereses de las grandes compañías transnacionales que activan las economías regionales etcétera pero que en realidad pues de poco han servido muchos de ellos inclusive ya en términos reales están desarticulados sobre todo por ejemplo el Mercosur es el caso más evidente con la salida de Brasil o el cambio de régimen bueno se vino abajo en fin a lo que me refiero es que para esquemas tradicionales de integración la pandemia los ha venido les ha pasado de noche no han podido hacer nada porque ya están en sí mismos desacreditados en segundo lugar esto es la integración regional ahora en términos de alianzas políticas se ha mostrado un poco más activa y es el caso del ALBA la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América y o tratado de comercio de los pueblos aquí pues se han propuesto en términos de COVID-19 se han propuesto crear un banco de vacunas para contrarrestar el monopolio la máxima apuesta lógicamente son las vacunas cubanas la manvisa la brala las soberanas sin embargo bueno pues depende mucho o sea ALBA depende mucho de la crisis propia venezolana y vamos a ver si las vacunas cubanas alcanzan a contrarrestar el monopolio de vacunas mundiales pero por lo menos ALBA TCP se han estado moviendo y han estado proponiendo el caso más interesante dentro de la integración es la CELALC si fíjense que en 2019 es bien interesante hubo un proyecto que mete México o sea con la nueva administración México está en la presidencia protémpore y se mete un proyecto para estar analizando y monitoreando los bichos los virus y bacterias de la región provocados por el por el el zika chikungunya etcétera como se dice y entonces y ver sobre todo por qué la resistencia de los migricamentos ante los bichos y llega la pandemia entonces este proyecto se adapta y entonces aunque ha sido poco difundido se genera una alianza estratégica con la CEPAL y con la FAO y entonces a partir de ahí se lleva una serie de estrategias diversas sobre todo de información para abatir la infodemia y entonces esta infografía los ibas a los síntomas etcétera así como el monitoreo regional de los casos yo les hablaba de la relación de los estados con la CEPAL y como la CEPAL tiene unas tiene informes mensuales tiene informes quincenales tiene una página habilitada pues eso es producto del mandato por así decirlo que hizo la CELALC para tener un observatorio sobre la COVID-19 lo retoma la CEPAL y lo implementa podemos decir ya voy a terminar que es el organismo más activo ante la pandemia y el que quizás mejor responda a las expectativas de la cooperación interamericana el problema que enfrenta es cómo echar a andar la cooperación lógicamente de una región profundamente fragmentada en que una parte de los líderes políticos de los estados identifican a la CELALC como un instrumento de la izquierda continental y por último ¿qué pasa? en los últimos cinco años hemos observado el desgaste de los regímenes progresistas de primera generación como les llamo Brasil, Argentina Uruguay y entonces los ejercicios de integración se focalizaron en dos iniciativas de regímenes derechistas la Alianza del Pacífico y el Grupo de Lima a ver y con esto concluyo si hay una discusión constante como ayer lo veíamos si hay una discusión constante es el cuestionamiento de la interpretación neoliberal de cómo manejar la economía y las consecuencias políticas que esto trae entonces la pandemia como vemos es un contagio acelerado muy difícil de controlar que necesita un sistema de salud totalmente dirigido a lo masivo y si algo se ha evidenciado es que la disminución de presupuestos pues le dio en la torre a los sistemas de salud masivos al atendimiento colectivo y qué pasa y esto qué tiene que ver con la integración bueno pues que hay la descomposición de ambos proyectos de integración por qué porque la gente ha sido escéptica ha ido creciendo la oposición de estos regímenes y ha puesto en jaque a ambos entonces la alianza del pacífico pues México hace un llamado inclusive que se que se que se eliminen los elementos neoliberales que va a ser muy difícil y la llegada de la izquierda a Perú si es que no la echan para atrás pues ya la alianza del pacífico está quedando nada más en dos y el terrible cuestionamiento que hay ahora por la represión que ha ejercido el presidente de Colombia y en el caso del grupo de Lima pues ya se les fue Lima entonces qué es lo que vamos a hacer pues no sabemos y concluyo Elizabeth si observamos que hay una ligera vuelta al progresismo qué significaría esto bueno el fortalecimiento de políticas colectivas y que ayudan a controlar elementos como la pandemia no y el más beneficiado de todo esto el que más se ha evidenciado es la CEDARC pero también somos testigos del crecimiento pues de tendencias conservadoras que están llegando a los gobiernos ¿no? y bueno y qué podemos pensar o sea aquí la pandemia no es una cosa neutra que se combate con elementos neutros tiene que ver con los elementos políticos y de integración regional y de integración mundial en fin ahí me quedo si después hay preguntas adelante muchas gracias 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 doctora Loza bueno con el tema de la desigualdad social políticas públicas y gobiernos latinoamericanos en tiempos de pandemia le dejamos la palabra al doctor Jaime Preciado muchas gracias Elizabeth permítanme compartir pantalla bueno espero que sí esté visible la presentación sí bueno pues en primer lugar mi agradecimiento a Alberto Rocha con el cuerpo académico el Deila a Carlos Alonso y al doctor Andrea Busoletti que estuvieron en el núcleo de la concepción organización de este evento el cual es francamente un honor estar participando y pues ya con la con las ponencias que me han antecedido hay muchas cuestiones que que gracias a la buenas las buenas presentaciones que ha habido voy a poder dar por vistas en mi caso me voy a enfocar por una parte en la desigualdad social que sabemos que es uno de los puntos que más ha acentuado la pandemia los niveles de concentración del ingreso de desempleo de crecimiento de la economía informal de ascenso digamos de todo el sistema patriarcal racista supremacista que han tenido un lugar muy específico pues se han manifestado en lo que yo he llamado el triple deterioro de la política ¿no? por una parte como ya bien se mostró la insuficiencia de la actuación de los organismos multilaterales en de los planos de la cooperación de la integración han venido siendo muy limitados un nivel pues deterioro a nivel del estado nacional en el que si bien la pandemia ha reforzado el estadocentrismo el enfoque estadocéntrico pues también ha mostrado que no son los únicos actores en la escena internacional y luego el auge y fortalecimiento de los espacios locales en una pandemia que dicen es local la pandemia ha sido doméstica y nos ha domesticado y en ese plano esa esfera de lo local de lo cotidiano de las proximidades se convierte en uno de los aspectos centrales para ello voy a tomar como base una propuesta muy audaz que hace la cepal sobre los pactos políticos y sociales post covid diecinueve en la cepal pues se toma se hace el diagnóstico que desde una perspectiva que le es propia del estructuralismo cepalino en donde pues se reafirman sus hipótesis de crecimiento con equidad regionalismo abierto con ciertas selectividades y la cuestión de la dependencia en relación con el orden mundial frente al cual pues hay que establecer nuevas alianzas le da por supuesto la centralidad a la crisis sanitaria apuesta por reconfigurar al estado del bienestar y de alguna manera incluir variables relacionadas con los derechos humanos para lo cual pues se propone pasamos a la parte superior de la derecha a los pactos económicos y pactos políticos y sociales y ellos pues están centrados justamente en los estados nación y el registro de estos fenómenos de insuficiencias hacia arriba con todo el campo multilateral y presiones desde abajo con todo el resurgimiento de los gobiernos locales rebeliones de gobernadores que encontramos en Brasil o en México que debaten rivalizan pugnan por mayores márgenes de actividad para quienes tienen encima las variables como más directas en relación con la COVID ello ha significado entonces que la CEPAL piense en que es posible un pacto fundador novedoso que incluya a todos los países miembros de la CEPAL en que se impulse a gobiernos subnacionales y ello lo pretende a partir de un enfoque fundamentalmente neoinstitucionalista es decir no es la incorporación de los actores no estatales sino es la interlocución directa con los gobiernos ahora bien ¿cuáles son entonces las fuentes de la desigualdad que en alguna medida no están tomadas del todo en cuenta por el enfoque de estos pactos en la CEPAL bueno yo distingo aquí cuatro relatos alrededor de los consensos neoliberales ¿no? el primero es el que naturaliza la desigualdad social todo esto que ya hemos visto el individualismo meritocrático el egoísmo de las elites un horizonte anglo-eurocéntrico del progreso y esto pues coincide tanto con el bloque global corporativo que ahora con el regreso de Biden está tomando más fuerza como con los populismos autoritarios un segundo consenso es el que se refiere al propio consenso y posconsenso de Washington que ha que ha seguido acentuando las reformas de mercado en el que no se ha disminuido la pretensión privatizadora desreguladora de la potencia pública y muy insistente en toda esta idea de la flexibilización laboral la precarización algunos hablan del precariato y un tercer consenso que es el democrático liberal que pues sigue estando basado en el performance del rito electoral pero que no logra establecer espacios de dominación sobre los estados mafiosos la violencia criminal la inseguridad pública la impunidad y la corrupción que pues aunque hay muchas batallas que se están dando a diestra y siniestra pues sigue sin desterrarse y por último el consenso de la impolítica social que con el ascenso digamos de una internacional reaccionaria está cada vez más dedicado al desmantelamiento del estado de bienestar al imperio de la precariedad al deterioro en la producción y servicios de bienes públicos y comunitarios que es otro de los puntos que hay que reconocer como como que COVID-19 ha estimulado es pensar en los bienes públicos globales y esto también implica una cierta polémica con los bienes comunitarios ¿no? ¿Cómo se establece esta geopolítica de la desigualdad social? Bueno pues los rasgos que ya habíamos heredado se acentúan hay una financiarización global vía una coalición tecnocrática que sigue produciendo los austericidios contra la vida mueren más los excluidos lo hemos visto desde los estallidos sociales de 2019 como el Fondo Monetario Internacional sigue con las políticas de austeridad y golpeando la vida por anteponer la economía ¿no? Una reproducción del colonialismo del poder imposición del racismo y el supremacismo blanco en el que se ha mostrado cómo mueren más afrodescendientes indígenas excluidos una dominación patriarcal sobre los cuerpos principalmente de mujeres y sobre el espacio doméstico y familiar se hacían ya presentaciones que ilustraban muy bien cómo han aumentado los índices de violencia al interior de los hogares ¿no? La depredación de la biodiversidad y de los ecosistemas en cómo se acelera el cambio climático ¿sí? Este modelo basado en la desposesión y la dependencia del neoextractivismo sobre todo pues con el capitalismo de plataformas y la demanda de materias primas para los chips para las baterías etcétera se está agudizando un enfoque estadocéntrico sesgado que sigue socializando las pérdidas y privatizando las ganancias aunque también estamos viendo emerger una suerte de neokeynesianismo con las políticas tan ambiciosas que se están aplicando en Estados Unidos alrededor de la ayuda a los afectados por la pandemia al mismo tiempo que la creación de programas de megaproyectos alrededor de infraestructuras y una democracia minimalista procedimental elitista que premia a las coaliciones tecnocráticas pero en donde sin embargo coexisten tendencias liberales e iliberales con lo cual el problema de la hibridez será una cuestión central en fin el régimen político reproduce y asegura la desigualdad social a través del propietarismo la desigualdad de la renta una empresarialización con hegemonía política y un productivismo que lleva a mayor consumismo a mayor especulación financiera y en donde el empleo el salario las prestaciones siguen siendo terribles fuentes de desigualdad y finalmente un régimen político meritocrático en donde el ideal del progreso está dado en función de la superación personal gracias a la funcionalidad del capital humano sin capital social y con un creciente estado punitivo que castiga por ser pobre o excluido en el trabajo que hice alrededor de este de esta cuestión de la cepal y esto voy a pasar muy rápido pensaba en cómo se entiende la desigualdad entonces ahí destaco tres autores digamos anglo-eurocéntricos Gostas Pink Anderson piensa en cómo se puede conservar reformar o cambiar las fuentes de la desigualdad social mediante la identificación de cuatro mundos políticos la socialdemocracia el conservador el liberal y una forma híbrida que es el régimen de bienestar mediterráneo que le da pues ya mucho mayor localización a la idea de la desigualdad la desigualdad es diferenciada respecto a regímenes de acumulación el otro es Tomás Piketty que insiste sobre el carácter rentista y de la especulación capitalista y cómo finalmente es inherente al capitalismo el producir regímenes desigualitarios Pierro Zambalón habla de la sociedad de los iguales y que es un planteamiento del horizonte de la modernidad y sin embargo pues estamos ante una sociedad que está premiando justamente la desigualdad ¿no? ¿Cómo pueden coexistir estos regímenes con el combate a la desigualdad social? bueno para Agosta Spin Anderson se trata de políticas sociales que creen derechos universales que sin embargo pues su resultado han sido situaciones dualistas ambivalentes que terminan por ser excluyentes ¿no? Para Piketty es el régimen político que empodera el régimen de propiedad y pues ellos ponen el horizonte el debate sobre la democracia liberal y su contraparte iliberal ¿no? Y para Rosán Balón pues hay una paradoja en donde la democracia electoral afirma su vitalidad como régimen político vemos que los procesos de participación en las elecciones son ligeramente ascendentes pero en un momento en que decae sustentivamente la sociedad igualitaria en fin para Sting Anderson la política se trataría de hacer a través de una coalición reformista que pudiera llevar a mayor solidaridad y a una desmercantilización un concepto muy importante para todos estos espacios de resistencia Piketty habla de que la potencia pública tiene que insistir en la redistribución de los mercados básicos relativos a la tierra al capital al sistema educativo formal al horizonte crítico y habla ya de una perspectiva socialista participativa que desemboca en el social federalismo un gran debate pues que se vive en la Unión Europea sobre todo pero que tiene que ver mucho con las pugnas que hemos visto en todos los países respecto de los gobiernos locales frente a los gobiernos centrales Rosanne Balón enfatiza cómo se puede sincronizar la ciudadanía política y la ciudadanía social en términos de mejorar la calidad de la democracia en el incremento de la participación de los invisibilizados Elizabeth te pediría por favor que me mandes una señalita así cuando ya me esté acercando al límite por favor bueno desde el sur también hay una visión en donde la desigualdad social es inherente al régimen de acumulación capitalista lo que está alentando tres debates que estos pactos de la Cepal no han matizado ni ni adentrado pues en su concepción ¿no? uno es entre progresismo y populismo hay espacios que hay que aclarar entre reforma y revolución cambios graduales o un cambio radical y el rol de la resistencia la rebeldía que entra a la perspectiva de la discusión sobre el estado ¿no? en fin las condiciones de política social que hacen viable la justicia socioambiental la calidad de vida la dignidad humana en términos de satisfacción y felicidad está puesta en cuestionamiento el régimen democrático liberal difícilmente procesa el desacuerdo la delegación representación parlamentaria está creando un desencanto político como lo vimos en Chile con el proceso constituyente la democracia participativa no es igual a la democracia directa las experiencias que se han fundado sobre presupuesto participativo y otros no necesariamente desembocan ni se articulan con la democracia directa y la emergencia de la democracia comunitaria con derechos culturales a la diferencia está llevando a otros horizontes que para nada aparecen en esta idea de pactos nacionales que se refieren al mundo de las instituciones los gobiernos los representantes y finalmente la pregunta que deja esto es si se puede pensar sin Estado un debate que no me voy a meter en términos así gruesos se ven como cuatro coaliciones políticas en América Latina una más de corte socialdemócrata ustedes pueden ver ahí los países que están otra que es conservadora otra que es híbrida en este debate populismo progresismo y luego la coalición socialista en donde el énfasis es sobre lo público estatal cada una de ellas hay un régimen político pero que en donde la desigualdad sigue estando presente y ello pues ha llevado al problema de la mercantilización de los derechos a la exclusión de en el ejercicio de esos derechos y a tensiones pues que van jalando hacia áreas más menos mercantilistas más desmercantilizadas o también el problema enfrentado pues por las coaliciones socialistas en donde el universalismo enfrenta un déficit financiero y el espacio público social es muy débil en fin la capacidad de pacto político y social pues lleva a un contractualismo electoral con hegemonía elitista en el caso de las socialdemocracias a un autoritarismo electoral judicializado en el caso de las coaliciones conservadoras y a un contractualismo electoral en tensión con la democracia participativa en el caso de las coaliciones híbridas y al reforzamiento del pacto público estado partido en el caso de las coaliciones socialistas la columna de la derecha no me voy a adentrar en los detalles pero lo que se quiere plantear aquí es que los pactos sociales no pueden caminar sin tomar en cuenta el papel instituyente destituyente y constituyente de los movimientos sociales Chile Ecuador Colombia Haití Puerto Rico Bolivia en 2019 dieron visibilidad a esta contradicción la permanencia y la expansión territorial y transversal de los movimientos sociales en donde como ya se vio en otras ponencias el feminismo los movimientos ambientales de afrodescendientes de indígenas campesinos precaristas urbanos de derechos humanos una efervescencia de espacios de organizaciones sociales se encuentran pues sin horizonte de solución en el vínculo con esos pactos que se propone la CEPAL pactos políticos y sociales nacionales los dilemas y desencuentros entonces entre la lucha social y la lucha electoral llevan a una fragmentación política nacional y local lo hemos visto desde las elecciones municipales en Brasil en noviembre lo que está pasando en Perú actualmente la división entre el campo y las urbes lo que vimos en Ecuador entre las regiones lo que vimos en México con esa enorme diversidad entre lo local y lo nacional la articulación diferenciada en torno de agendas globales pues también cuenta en donde los gobiernos nacionales con esta inoperancia en relación con lo nacional pues nos llevan también a dificultades en torno a la concepción del cambio y por último entonces las tres conclusiones que quiero ofrecer se refieren por una parte al deterioro del multilateralismo no se ha alcanzado que la cooperación internacional enfrente felizmente plausiblemente los problemas relacionados con el cambio climático o con el problema de la crisis sanitaria que trae consigo el COVID y pues sin embargo hay la contrapuesta de movimientos locales que van tomando en sus manos otra manera de entrar a actuar alrededor de esto ¿no? La renegociación de la deuda externa ha llevado a un gatopardismo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial recientemente el Fondo Monetario hace un documento en donde llama a tomar en cuenta el proceso de la incertidumbre y en ese proceso de la incertidumbre pues llama a recuperar muchas medidas que antes había renegado ¿no? Mayor participación del presupuesto en la política social mayor apertura de escucha frente a las demandas de los movimientos sociales etcétera pero que pues no vemos que estén operando para nada como recientemente lo constatamos en el caso de Colombia ¿no? En fin ese multilateralismo se encuentra sin una agenda contra el austericidio propiciado por la financiarización que está llevando a un capitalismo de plataformas que en donde todas estas empresas vinculadas con la economía digital y el neoextractivismo están haciendo lodo con sus ganancias ¿no? Segunda conclusión la crítica al fortalecimiento del enfoque estadocéntrico es decir los pactos nacionales neoinstitucionales están hechos en función de una reingeniería en la toma de decisiones pero no en el diseño de formatos democráticos que resuelvan la dimensión participativa se refieren a ajustes a la política industrial al techo fiscal al impulso de bienes y servicios públicos pero sin una perspectiva digamos de tensión más o menos en vías de resolución entre estado y sociedad y por último lo local como legitimidad por proximidad y dinámicas desde abajo ¿no? que nos lleva a un reconocimiento de liderazgos locales y de entendimiento entre gobierno organizaciones sociales públicas y privadas ciencia y conocimientos en donde los saberes populares como se ha visto en lo relativo con la COVID no encuentran para nada un espacio en estos niveles de la institucionalidad democrática ¿no? en fin esto decanta como tres grandes tendencias la internacional progresista que está creciendo y atrayendo más adherentes ¿no? Bernie Sanders Barufakis distintos líderes de los proyectos progresistas en América Latina pero también hay una internacional reaccionaria ¿no? de la teología de la prosperidad que está creciendo que no tiene un organismo visible pero que tiene articulación de principios y programas y por último no menos importante la internacional anarquista en donde este privilegio de las autonomías locales cobra cada vez mayor importancia y se va manifestando en una oposición y una confrontación directa con la idea misma del estado capitalista ¿no? Esa brecha entonces entre el instituyente y el instituido crece entre la lucha social y la lucha electoral también se dan como más espacios de tensión entre una izquierda radical y una izquierda moderada progresista que está más sobre la reforma y que está cuestionada por la falta de profundidad y contradicciones que tiene los derechos sociales liberales y los derechos comunitarios se oponen así como la democracia directa y la democracia participativa en fin una confrontación de imaginarios y prácticas societales en donde la justicia social la paz la dignidad y el desacuerdo sobre el rol de lo público social ante la dimensión estatal y gubernamental hace que también se vayan agrupando imaginarios como el de nuestra afroamérica y allá en américa latina que expresan pues como otra política otra dimensión que difícilmente encuentra vínculos con con el mundo de la institucionalización una serie de dinámicas separadas entre la integración social y comunitaria como bien lo mostró ya Marta y la integración regional intergubernamental desencuentros pues entre agendas estatales y agendas no estatales sobre cambio climático alrededor del feminismo antipatriarcal la política antirracista y los derechos humanos y un desacuerdo de cara a las políticas de identidad las políticas de reconocimiento y sobre el sentido de horizonte civilizatorio que es lo que se está persiguiendo finalmente si gana el proyecto de la vida o si la necrofilia la necropolítica nos sigue imponiendo lo que estamos viviendo hasta aquí lo dejo muchas gracias muchas gracias doctor preciado bien les recuerdo o les voy a recordar a los dos últimos ponentes que tienen 15 minutos para las exposiciones en cuanto yo me aparezca para no tener que intervenir les pediría que consideren tres minutos más en cuanto yo vuelva a abrir la cámara si enseguida voy bueno le toca participar al doctor Andrea Busoletti con la ponencia votar en tiempos de pandemia los procesos electorales en américa latina creo que ahorita estamos muy familiarizados con el tema entonces bueno pues adelante doctor por favor doctora Vargas buenas tardes ya y pues es un gusto estar con con todos ustedes y poder exponer un poco lo que será una vista panorámica por lo que se comentaba también antes de tiempo disposición y también por el hecho que de alguna manera lo que se pretende analizar es una serie de procesos electorales en una región tan amplia ya por si solo sería un tema que llevaría mucho tiempo en condiciones normales y el elemento de la pandemia sin duda agrega más complejidad a la interpretación de una pluralidad de procesos electorales en la región agradezco también el doctor Alberto Rocha el cuerpo académico por la organización de ese evento y también hacer una mención a Carlos Alonso como se hizo antes y también al doctor Jaime Preciado que fue del núcleo que coordinó el planteamiento de esas dos sesiones que hasta lo que he visto han sido muy interesantes y bueno sin más preámbulo voy a compartirles en mi pantalla nada más si les pediría que me confirmen que se ve en sus monitores y daría inicio a la exposición perfecto muchas gracias pues como les decía la idea es hacer una vista panorámica sobre el proceso electoral describir de alguna manera cómo esa influyó la dinámica de la pandemia influyó sobre las elecciones en una pluralidad de países y entonces lo primero que tenemos que hacer de alguna manera es tomar en cuenta el factor pandemia ya se describió bien ya se contextualizó pero nada más como punto de partida de esa exposición la pandemia llega a América Latina en realidad en un segundo momento es decir los primeros casos fueron los que fueron detectados entre diciembre en Wuhan China y en el periodo inicial los países que concentraban la así llamada primera ola la mayor cantidad de casos desarrollados estaban principalmente ubicados en el continente europeo pensemos en Italia pensemos en España y en esos meses la respuesta en toda América Latina ha sido marcada también por un elemento de incertidumbre de Carlos lo comentaba muy bien en su ponencia inicial es decir que era el COVID 2019 perdón en principios de 2020 aparecía como algo muy incierto por definir y es solo a partir en el mes de marzo de 2020 con la declaratoria de la organización mundial de la salud del COVID-19 como pandemia efectivamente se ve una reacción diferente por cada país pero tendencialmente guiada por algunos criterios comunes es decir las medidas de distanciamiento social el quedarse en casa que antes se comentaba de alguna manera es a partir de ahí que América Latina empieza a enfrentar la pandemia también porque la así llamada segunda ola efectivamente tuvo un marcado desglose siguió desarrollándose en el continente europeo pero en particular América Latina y América también contando los altos números de Estados Unidos registraron altos valores de contagios y de fallecimientos la pandemia se extiende a todo el año 2020 y desde el punto de vista formal es decir si nos remitimos a la organización mundial de la salud todavía estamos en un contexto pandémico salvo efectivamente tomar en cuenta que estamos en una fase distinta como eso se enlaza con los procesos electorales de alguna manera se pueden detectar tres momentos tres etapas que nos indican ese avance una primera etapa inicial que es la de la emergencia sanitaria porque aparece el COVID aparece la novedad no hay claridad inicial sobre las medidas a aplicar salvo insisto recuperar los protocolos empolvados digamos así de los diferentes gobiernos para atención de emergencias sanitarias y por lo tanto principalmente las cuarentenas el distanciamiento social y los primeros pasos en la búsqueda de una solución a través de la medicina a través de las vacunas para atender la pandemia desde el punto de vista político electoral es decir qué consecuencias tiene todo eso en el periodo que va entre enero y junio como podemos ver he tratado de acumular todo eso en una línea de tiempo observamos que la casi totalidad de los procesos electorales planeados para la primera mitad del año 2020 fueron postergados es decir los que ven en color verde son los procesos que efectivamente se celebraron cumpliendo la fecha electoral establecida anteriormente como el caso de Costa Rica principios de febrero y Colombia a finales de marzo en el caso de Colombia hay que contemplar que hay cuatro rondas electorales además en un contexto de un país con una alta tensión alta violencia en estabilidad política y social entonces es un caso sui generis evidentemente dentro de ese marco general y vemos como desde marzo hasta junio las elecciones del junio corresponden para México alguien podrá pensar que es una equivocación eso las de 2021 y no no es una equivocación es referencia a un proceso electoral estatal que se iba a dar en dos entidades de México respectivamente de Hidalgo y de Cahuila y ahí efectivamente he tratado de acomodar luego haré el desglose más puntual diferentes procesos electorales no solo nacionales también procesos estatales municipales renovaciones de asembleas legislativas etcétera en la segunda etapa que abarca podríamos decir desde el mes de julio hasta finales de año vemos que hay un avance en la investigación sobre las vacunas aparecen las primeras la primera en absoluto la Sputnik V de Rusia y luego todas las de Pfizer Biotech AstraZeneca y las que ya a esas alturas estamos acostumbrados a conocer mientras eso se desarrolla empieza a entablarse la discusión en las arenas públicas de los distintos países sobre cuáles medidas económicas implementar para recuperar las pérdidas que había provocado la detención de las actividades económicas en la primera mitad del año en un enfoque político un parteaguas que de alguna manera marca toda la historia sucesiva son las elecciones en Estados Unidos la contienda entre Biden y Trump y no sólo por la clásica división política entre demócratas y republicanos sino también porque de alguna manera Trump había representado a los ojos de la opinión pública internacional una cierta manera de relacionarse al COVID-19 y de enfrentar la temática de la pandemia y como podemos ver por medio de la línea de tiempo una gran cantidad de aquellos procesos electorales que se habían postergados en la primera mitad del año se logra recuperar a partir sobre todo del mes de septiembre hasta el mes de diciembre todos los que están en color amarillo son procesos electorales que ya habíamos encontrado hace dos diapositivas y que ahora están celebrados nada más en una fecha distinta a la que se había planteado originalmente como pueden ver esa etapa todavía sigue una etapa con una variedad de casos es decir las elecciones de Venezuela y unas elecciones locales de Colombia efectivamente se dan en la fecha establecida y contemporáneamente si ustedes se fijan en el corte entre septiembre y octubre por un lado es muy indicativa esa fecha del 25 de octubre porque por un lado se celebran elecciones en Colombia en su fecha natural en Chile hay las elecciones para perdón para el constituyente que de alguna manera perdón el plebiscito el constituyente es de 2021 el plebiscito que de alguna manera retoma una elección que había sido planeada para la primera mitad del año y mientras tanto Brasil decide postergar la segunda vuelta de elecciones locales ahí nos revela como todavía persistía un escenario de incertidumbre sobre el futuro del COVID y de la política en relación la tercera etapa que esencialmente es la que estamos viviendo yo me limitaré a analizar desde enero hasta el mes de julio de junio de 2021 vemos como las vacunas empiezan a ser aplicadas se implementan políticas de vacunación en los diferentes estados se empiezan a relajar las medidas de distanciamiento social es decir se siguen manteniendo obligaciones generalmente como el uso del cubrebocas y de distancia mínima entre personas pero empiezan a reactivarse algunas actividades en algunos casos donde habían sido implementados toques de quedas se empiezan a recorrer o a quitar y al mismo tiempo vemos que con el reducirse del interés sobre la pandemia regresan los temas tradicionales del debate político típicos de cada país pensemos por ejemplo en la campaña presidencial de Perú y la cuestión de las acusaciones en contra de Keiko Fujimori por su vinculación con Odebrecht y al mismo tiempo vemos como nos puede transmitir bien la línea de tiempo que los procesos electorales planeados para ese ciclo de ese semestre efectivamente todos se dieron en la fecha preestablecida por parte de las autoridades públicas de cada país trazando un poco un balance de esos tres semestres de ese año y poco más evidentemente yo me he expandido un poco más de el año del balance que hemos dicho de ser el hilo conductor de nuestra discusión encontramos que fueron pospuestos diez procesos electorales principalmente en la primera mitad de dos mil veinte principalmente se ha tendido a sacrificar podríamos decir así procesos electorales locales es decir cuando se ven procesos electorales nacionales hay una tendencia a tratar de mantenerlos en su fecha natural salvo que por ejemplo en Bolivia República Dominicana también si se aplazaron elecciones para la renovación de las presidencias en el caso de Paraguay se llega al otro puesto es decir un proceso electoral previsto para el año dos mil veinte se recorrió a octubre de dos mil veinte uno que se renovó que se votó o sea ahí donde al final a tiempo o después se celebraron elecciones fueron renovadas cuatro presidencias de la República siete congresos nacionales siete elecciones de gobiernos locales municipales estatales es decir de nivel subnacional intermedio o de proximidad y caso relevante y llamativo de Chile se votó por un referéndum sobre la celebración sobre perdón la redacción de una nueva constitución para el país y después también se convocó dado el resultado del referéndum se convocó a la conformación de una asamblea constituyente que resultó electa por los mismos ciudadanos chilenos como la pandemia de alguna manera entra en todo esa caja que son los procesos electorales las campañas electorales es decir en el día a día de lo que se discute hay algunos puntos que yo estoy seguro que luego la exposición del doctor Villa expondrá con mucha más puntualidad y precisión yo me limito a dar una pincelada general y lo que vemos por ejemplo que después de los meses particularmente críticos y severos de la emergencia sanitaria a final de cuenta también el tema pandemia termina por politizarse y encajar en la clásica dialéctica entre gobierno y oposición por lo cual el gobierno de alguna manera pues justifica sus acciones y la oposición toma los datos de la pandemia por ejemplo los datos de fallecimientos y de contagios como un indicador una evidencia de mal gobierno por parte de las autoridades en términos de comunicación también eso se asociaba a una expectativa de una mayor digitalización de los procesos políticos y sobre todo las campañas pensando que en una etapa inicial había incertidumbre sobre qué actividades en eventos perdón en espacios públicos podría realizarse sin embargo con el pasar de los meses con el entrar en esa tercera fase sobre todo que les comentaba anteriormente vemos que en realidad hay una cierta resistencia podemos llamarla así de la de la clase política independientemente de su postura ideológica de los diferentes países a salir de esquemas tradicionales de hacer proselitismo y campañas políticas ahí tienen unas imágenes de México Perú Ecuador y El Salvador donde esencialmente si notamos una variación está en la presencia del cubrebocas y no siempre en todos los asistentes pero a final de cuentas se sigue replicando la lógica de los mítines masivos de los grandes discursos en público de las caravanas etcétera como les decía el tema COVID se convierte en un tema de politización a eso contribuye también las posturas o abiertamente negacionistas de un presidente como el Bolsonaro en Brasil o de presidentes como López Obrador incluso del mismo Trump en Estados Unidos que Trump más negacionista López Obrador moviéndose en una ambigüedad donde él de alguna manera había sido criticado por declaraciones subestimando el impacto de la pandemia pero siempre acompañado por el otro lado por las intervenciones de subsecretario de prevención de la salud Hugo López-Catel como encargado de la gestión de la contingencia sanitaria el punto es esas posturas de alguna manera alimentan el debate hacen del manejo del COVID un tema de campaña electoral y como decía en la diapositiva anterior el esquema es bastante sencillo de entender es decir los gobiernos presumen logros es decir el hecho de implementar por ejemplo las campañas de vacunación en el caso de México se relevó a través de un spot de campaña electoral polémico que luego el INE pidió retirar donde un partido el partido de gobierno Morena afirmaba que se estaba celebrando la vacunación y lo presentaba como un logro del actual gobierno mientras las oposiciones normalmente tomando a la mano el número de fallecimientos y de contagios argument utilizan ese argumento de alguna manera como arma polémica en contra de las autoridades gobernantes en la presencia en la presencia del COVID no impacta solo en la polémica y la pelea política impacta en toda una serie de aspectos también de tipo organizativo es decir celebrar organizar un proceso electoral implica toda una serie de retos desde el aspecto de la organización que se complican a la presencia de las recomendaciones sanitarias que corresponden al COVID y por lo tanto eso se vio reflejado en varios países por ejemplo en retardos en el cumplimiento de las fechas establecidas las jornadas electorales si se cumplieron en las fechas sobre todo una vez reasignadas las fechas pospuestas pero se cumplieron en el día establecido sin embargo todas las acciones de capacitación logística de recopilación del padrón de votantes y todo eso en varios países se encontró complicaciones porque evidentemente no se podían dar de la forma que era natural en procesos electorales anteriores al mismo tiempo se trataba de encontrar el equilibrio entre garantizar condiciones para una amplia participación de la ciudadanía el reconocimiento del derecho de voto y al mismo tiempo el derecho a la salud pública lo que implicaba medidas de distancia en las casillas lo que implicaba de alguna manera un entorpecimiento de los tiempos para la celebración de las operaciones de voto en la jornada electoral y además la cuestión de los enfermos COVID de los que efectivamente contraen la patología es decir cuáles instrumentaciones poner a disposición para que esos ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto pero también conscientes de una limitación en el movimiento por razones sanitarias y esto de alguna manera también revela como las modalidades de votos esos son datos relevados de un informe del International Institute for Democracy and Electoral Assistance el IDEA vemos como tendencialmente sigue prevaleciendo en la mayoría de los estados como modalidad de voto única el voto presencial salvo en algunos casos prever el voto postal como excepción a la regla general pero el punto es desde alguna manera eso evidencia como vimos por ejemplo viceversa como en Estados Unidos la cuestión del voto postal y de otras modalidades de voto fueron objeto de discusión en conclusión evidenció la coyuntura COVID una mayor dificultad a ejercer ese derecho al voto y también a necesitar repensar como garantizar el voto para categorías de alguna manera afectadas por lo que ha sido el COVID en ese caso o por otras condiciones que de alguna manera pueden mermar sus derechos electorales voy tratando de ser lo más rápido posible no falta mucho pero un par de cosas sí ¿qué dicen los resultados? es decir ¿la pandemia entró en las elecciones? ¿determinó los resultados o no? analizando elecciones nacionales es decir los nueve países que celebraron elecciones en todo en toda su conformación territorial nosotros vemos esencialmente un dato llamativo prevalece la discontinuidad prevalece la discontinuidad es decir comparando con la elección más cercana gana un partido fuerza política que no había sido la que había obtenido la mayoría en la misma elección anterior y eso de alguna manera puede indicar en un cierto sentido un voto de castigo a quién había manejado el ciclo de la pandemia y una reivindicación de otro tipo de políticas públicas si además nos enfocamos en los valores de la concentración que indica cuántos votos juntan los dos partidos más votados y de la competitividad que indica cuánta diferencia hay entre el primero y el segundo vemos también que hay escenarios muy distintos en la región que en realidad replican tendencias que no surgen con la pandemia pero que la pandemia tampoco remueve es decir hay países como Belice y República Dominicana que en realidad son un poco excepción a la regla general con un alto nivel de competitividad y la presencia de dos grandes partidos que se contienden el poder en las elecciones nacionales una gran fragmentación electoral en Perú y Chile si nosotros vemos el dato de Perú en la elección aquí no se puso una nota pero el dato de Perú y de República Dominicana y de Ecuador es del voto en la primera vuelta electoral porque son países que prevén la segunda vuelta en el caso de Chile es un voto nacional sobre las elecciones locales dado que es el tipo de elección que se puede comparar con un proceso electoral anterior entonces le decía si nosotros vemos el dato de Perú es sumamente llamativo porque en realidad los dos partidos que acceden a la segunda vuelta electoral partido de Keiko Fujimori y Perú Libre en realidad juntan nada más el 32% de los votos lo que revela una alta fragmentación hay escenarios de muy escasa competitividad es decir hay competencia se vota pero hay un partido que gana por mucho más sobre los demás por ejemplo en El Salvador y Venezuela lo que con las palabras de Sartori para no exponernos a riesgo podemos definir como escenarios de competencia subcompetitiva otros pueden también que lo cuestionen como posibles entornos de autoritarismo electoral dado que efectivamente hay un gran partido ganador que se impone como hegemónico hacia los demás esto desde lo cuantitativo desde lo cualitativo lo que destaca esencialmente es el triunfo de las oposiciones en Chile concluyendo ese ciclo que empieza desde los movimientos sociales de 2019 y que ahora tiene la encomienda de replanteamiento de la constitución que sigue siendo en varios aspectos la misma de la época de la dictadura militar la derrota de Keiko Fujimori en Perú que de alguna forma abre en la cuestión de las investigaciones sobre el caso de Brecht nuevos escenarios que probablemente avanzarían y quién sabe hacia dónde y en el caso de El Salvador y de América Central la consolidación del perfil muy observado por varios estudiosos de política de la comunicación de Nayib Bukele concluimos con tres preguntas yo no sé doctor Elizabeth cómo voy con el tiempo pero las tres preguntas son muy breves pero en realidad marcan la pauta para lo que nos seguirá viendo en los meses a venir primera pregunta estamos viviendo un nuevo giro a la izquierda nosotros en la literatura ubicamos el giro a la izquierda como lo que se dio al principio del tercer milenio a principios de los años 2000 y luego veníamos en la etapa final de la década anterior con lo que se conocía como la época de la fatiga democrática como la renombró Manuel Alcántara es decir la afirmación de líderes en América Latina que de alguna manera replicaban algunos aspectos del trumpismo Jair Bolsonaro la calpó en Uruguay Macri Piñera en Chile Macri en Argentina aparentemente sí perdón te queda ya ya te pasaste de hecho del tiempo ¿podrías resumir un poquitito para darle tiempo al último ponente? no no hay problema la coyuntura de la pandemia esencialmente vuelve a la atención todos aquellos temas también que se comentaban antes con el doctor Preciado es decir la salud pública los derechos el ingreso mínimo garantizado para la ciudadanía que ponen en discusión el discurso sobre el neoliberalismo y de alguna manera parecen orientar a una recuperación de las fuerzas políticas de izquierda en términos de qué nos queda del COVID todo lo que hablamos de pensar en nuevas formas de votar digitalizar las campañas moralizar las campañas electorales con menos basura y modificando la forma de hacer proselitismo en realidad todas esas expectativas que acompañaban el principio de la pandemia pues estamos con muchas dudas de ver realmente qué va a evolucionar viendo lo que comentaba de manera rápida cómo se han dado muchas campañas nacionales y por último probablemente todas esas cuestiones también serán puestas a prueba en las siguientes elecciones en la región hay cinco procesos electorales muy llamativos entre 2021 y 2022 en Argentina las elecciones legislativas del próximo octubre en Chile en Honduras coinciden esencialmente en fecha las elecciones para la renovación del Congreso y de la Presidencia poco después entre marzo y mayo elecciones generales en Colombia y lo hemos mencionado en varias ocasiones como referente digamos así de el negacionismo en tema de COVID y un líder político de expresión de una cierta manera de atender el contexto pandémico y las elecciones de 2022 en Brasil evidentemente será un test decisivo para ver cómo evoluciona América Latina después de la pandemia muchas gracias 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 doctor le dejamos el tiempo al doctor Carlos Villa Guzmán con la ponencia comunicación política y pandemia adelante doctor muy buenas tardes me da un gusto enorme saludarles y bueno en el tiempo que todavía conserva para la disposición pues trataré de más bien abordaré temas un tema o temas de todos me toca como ahora sí el postre y va a ser como de carácter un poco como se que llaman el napolitano porque va de varios colores siento pues así que con suerte afortunado de que se relaciona lo que les quiero comentar con pues la mayoría sino más bien con la totalidad de las ponencias que ustedes han brindado este aclaro que no analicé el tema minuciosamente de la cuestión de tendencias electorales hubo ahí una situación pues que se aclaró con el el título de mi ponencia y pues esto nos lleva a la temática que pues es es diferente como les digo tiene se relaciona con todo lo que se ha expuesto estas dos sesiones en que se dividió el seminario y bueno el título lo he titulado este trabajo el impacto de la pandemia en América Latina retos y perspectivas para los procesos enseñanza aprendizaje a distancia y lo divido en tres partes una primera parte lo puedo definir como más bien reflexiva por lo que estamos viviendo todas estas incertidumbres estas partes nebulosas que no nos permitían ver claramente el papel que jugó mucho la comunicación sobre todo las redes sociales que por sí mismo merece pues es todo un tema cómo se desenvolvió y cómo hubo una especie de empoderamiento digamos de la gente al argumentar situaciones por demás como tratando de instruir que hacer al resto de la población sino estar acreditados para ello por ejemplo u otros que efectivamente tienen un carácter oficial que están respaldados digamos institucionalmente y que sin embargo se puso en tela de juicio todo lo que decían tratando de desacreditarles y demás es como les digo una serie de variables que merecen análisis muy particulares muy puntuales cada uno de ellos y no me no 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 fue por ahí por donde trabajamos y más preámbulos pues bueno voy a hacerles ahora no tengo una exposición como tal tengo más bien algo para leerles y ya voy a comenzar este artículo le di una forma de artículo analiza el impacto que hasta el primer trimestre del año 21 ha tenido la pandemia de la COVID-19 en América Latina en cuanto a factores económicos principalmente lo que ha llevado a una agudización de la pobreza en la región que además padece de grandes atrasos educativos como respuesta se sugiere el uso de tecnologías aún en regiones deprimidas que puede dar continuidad a los planes de estudio por resultar menos costosas que a la infraestructura requerida para la enseñanza esencial como les decía una primera parte reflexiva después ahonda un poquito más en esto del impacto propiamente sobre todo en los factores económicos y finalmente volteé y me llamó mucho la atención y precisamente es gracias a lo cual nos encontramos aquí en el aspecto tecnológico porque me hice una pregunta ¿qué hubiese sucedido si la pandemia nos hubiera llegado hubiera golpeado hace 25 años 20 años no sé exactamente antes del desarrollo que tienen ahora estas tecnologías si no hubiera sido posible la educación a distancia sí o no de qué manera se hubiera llevado a cabo esta pregunta pues me inquietó ¿verdad? por lo cual traté de darle un énfasis especial involucrarlo con la discusión que estamos teniendo la serie de discusiones que estamos teniendo ¿verdad? para darle un carácter de importancia que debe de tener ayer Luz Bermejo nos explicó cómo la Universidad de Guadalajara sorteó ¿verdad? la posibilidad de poner las plataformas los planes los proyectos explícitamente para ello mediante lo cual se nos facilitó a los profesores continuar pero en realidad estamos sobre espaldas de gigantes en este sentido es decir hay todo un un andamiaje previo de décadas atrás en los cuales se llevó a la práctica esta forma de enseñanza a distancia y que seguramente llegó para quedarse sin la epidemia como lo ha mencionado se ha mencionado aquí llegó para quedarse con las tecnologías también y quizá para desplazar a lo presencial en muchos aspectos ya lo estamos viviendo me recuerda como cuando los barcos a vapor desplazaron a los bellos y elegantes veleros ¿verdad? y que nadie creía que era posible aquello y lo fue ahora nos pasa lo mismo y también tantos debates que surgieron en torno a siquiera o no la calidad se podía asemejar asimilar igual el conocimiento toda esa serie de preguntas que surgen también pues claro que me pareció muy importante análisis bueno vamos a decirlo como lo dije durante el tiempo transcurrido bajo el impacto de la pandemia ha habido cambios profundos en las formas de convivir que sin duda han sido tomados como nuevas lecciones esta etapa que por momentos llevó casi a la inmovilidad total a millones de individuos principalmente en zonas altamente conurbadas en las que se obligó a suspender la mayoría de actividades fuera de casa trajo como consecuencia distintas alternativas para trabajar estudiar comunicar organizar producir etc en otro sentido esta experiencia quizá haya dado la posibilidad de concebir ideas con un acento carácter existencial en las que tal vez se piensa sobre la fragilidad de la vida en la importancia de lo inmaterial en los valores éticos u otros que probablemente tienen sentido para la mayoría las acciones ante la crisis conllevan muchas veces un acento de humanismo que viene del golpe recibido del sufrimiento y el vacío que se genera sobre todo entre quienes más se han visto afectados por la caída de la economía o por los efectos de la enfermedad es posible pensar en que la nueva adaptación humana tomará otras formas ante eventos cada vez más complejos que se vuelven desafíos difíciles de imaginar uno de ellos y quizá el más inquietante será el desarrollo de la inteligencia artificial debido a sus enigmáticas potencialidades capaces de volverse máquinas perfectas que superen con creces la inteligencia humana hasta llegar a tener un intento ¿cómo será todo después cuando se diga que ha regresado la normalidad porque se extinguió la amenaza mortal? ¿se genera el miedo a la COVID-19 como sucede con las lirias comunes? ¿qué se aprende de ello y que además sirva para evitar que vuelva a suceder algo tan doloroso como esta experiencia? ¿acaso surgirán en esta época más virus desconocidos altamente contagiosos y peligrosos? ¿serán las mutaciones de estas epidemias mucho más terribles? Imaginemos el regreso a las aulas como una posibilidad aún incierta probablemente algo lejana pero sin embargo ineludible quizá volveremos en algún mes del año que transcurre hay ya muchas razones para dudarlo puesto que se han vacunado y se vacunarán tal vez millones de personas en breve tiempo solo que no sabemos cómo vamos a reaccionar tanto con los estudiantes cómo nos verán ellos que son la población no tan afectada por mostrar menos bajas que los adultos sobre todo mayores con algún padecimiento previo estarán preocupados por tratar de no ser causantes de la transmisión de este u otros males que impactan de forma severa en la salud inmunizan totalmente las vacunas evidentemente no pero si obligan a aplicarlas vaya forma de hacerse presente un fenómeno que se mira como algo fatal imprevisto aunque la humanidad haya atravesado tantas veces por toda clase de proyectos colectivos hasta indolente o peores como un tifo la malaria la llamada peste negra el color amorbus entre otros volver a lo presencial se acompaña de medidas tales como tomar la temperatura se crearon filtros sanitarios además de ciertos lugares para realizar pruebas rápidas todos seremos vistos como potenciales enfermos hasta que se compruebe que no es así o nos detecten el virus a partir de lo que recibiremos otra clase de tratamiento la nueva condición para todos será estar sano aunque sea en apariencia puesto que se aplicarán criterios de observación solamente para síntomas que pudieran significar detección de este mal por lo que no se verán padecimientos de otras enfermedades que se esperan pero no sean descuidados por los sistemas sanitarios al exacerbar la atención a la COVID-19 además estará prohibido abrir al público los ingresos a ciertos lugares los protocolos sanitarios y esta relativa sana distancia puede suceder también que la elección sea útil para que las instancias del estado que están para ello tomen más en cuenta la realidad que prevalece en cuanto al estado de salud que guarda la población por su parte quizá muchos razonen como hay un interés en aquello que comen o beben y en qué cantidades consumen no sabemos con exactitud qué impactos ha tenido la pandemia en las conductas en particular lo mismo se puede decir de la atención al sueño y entre otras cambios de la conducta que estamos temiendo la aparición de la pandemia nos llevó a otra época un desplazamiento un estado de indiferencia un mundo líquido a la manera como nos o bauman en sus trabajos que hablan y que puso en vilo a la civilización con una crisis sistémica de acuerdo al concepto o al diseñando acerca de este sistema mundo moderno lo que ocurría en Chile y estaba a punto de estallar en otros países de la religión como Colombia o Ecuador antes de la pandemia señalaban ya apuntaban hacia esto una categoría de sociedades de interacción que se desenvuelven en red dándose información entre cientos o miles de millones de sujetos redes de inclinación y esperanza les llamó en uno de sus libros Manuel Castel por tanto ya nada queda en desapercibido ni ignoto ni lejano hubo algo parecido a un relampagueo enseguecedor un resplandor que nos dejó estáticos y oscuras como nos han observado que la pandemia marca el verdadero comienzo del siglo XXI en el ínter hubo cambios en la Casa Blanca sin muchas sorpresas en los resultados electorales sin embargo insólitamente competitivos incluyendo un apagón mediático para visibilizar al presidente Trump que se quedó hasta sin su cuenta de Facebook unos meses después en otro contexto muy distinto regresó de Morales a Bolivia donde preside nuevamente un representante del MAS Jaime Arce fue detenida la expresidenta Yanine Áñez junto con miembros de su gabinete además de militares de esta dimensión son los cambios políticos que se dieron en medio de esta nube espesa de la pandemia por lo que podemos esperar cambios y reacomodos políticos de mayor embriadura ámbito regional cambiar para sobrevivir los animales se adaptan notablemente los cambios como especies para verselas con todo tipo de dificultades hayan la forma ya refugio alimento fuentes para beber etcétera y como parte de la naturaleza también la gente se las ingenia para salir avante de esta situación el uso de tecnologías de internet es una de las alternativas sin embargo no es la única han surgido emprendimientos familiares a partir de que ciertas actividades dejaron de ser rentables como el turismo que se frenó de manera abrupta con cierres de fronteras centros regionales recreativos etcétera y nogramos un proceso de adaptación generalizado alrededor del planeta basado en el uso de tecnologías digitales el problema es que no todos tienen acceso o en todo caso la utilización no siempre saca el mejor provecho de ellos el humano tiene hoy en su base de datos una nueva adaptación este en experiencias que es capaz de cambiar rasgos importantes podemos hablar de ellos en términos comparativos con lo que sucedió en Europa después de la segunda guerra mundial también el resurgimiento de las naciones de oriente China Japón las Coreas Vietnam fueron sometidas a castigos devastadores hasta pasar a la primera mitad del siglo veinte y ahora son casi potencias la diferencia es que esta guerra la ha perdido la humanidad en su conjunto ¿por qué? millones de individuos en encerca tuvieron alguien que padeció y finalmente logró superar las consecuencias de este mal pero también tuvimos la mayoría o muchos alguien que perdió la vida podemos hablar con la mayoría de personas conocidas y nos lo van a confirmar ¿qué más consecuencias podemos tener que estas tan terribles? ninguna guerra se compara esta muerte silenciosa sin bombas sin arquitectos sin ejércitos combatiendo nada es comparable a estas secuelas los imaginarios se llenaron de COVID casi de inmediato el surgimiento de noticias sobre la extensión de la pandemia en el mundo las formas en que se manifestó fueron mentalizadas por las poblaciones de diferentes lugares las cuales pusieron en circulación toda clase de datos principalmente a través de redes sociales las informaciones tanto certificadas como lo he dicho como las no inundaron estas redes sociales ¿qué sigue? este las hambrunas continúan junto con los grandes éxodos este vivimos en un orden mundial definitivamente desequilibrado desajustado que subyace a merced de los intereses financieros y militares y hago una cita de Aguirre Rojas ya que es justamente de que la moderna sociedad capitalista se construye en torno al objetivo de la incensante valorización del valor a través del proceso de acumulación de capital el que hace posible y hasta necesaria la ilimitada expansión geográfica y planetaria de esta sociedad capitalista como lo había referido Jaime irrefrenable ¿qué sucede en América Latina? bueno lo que ha sucedido de acuerdo con el organismo no gubernamental llamado TECHO que se encuentra en Chile pero que tiene presencia en nueve países de América Latina hizo un estudio sobre el impacto sobre estos impactos sobre todo en asentamientos irregulares alrededor de ciudades especialmente pobladas en el continente de estos mismos países y mencionan que no fueron abordados con un enfoque de derechos humanos que tomen en cuenta las mujeres a las personas con diversidad sexual o algún tipo de discapacidad son los más vulnerables entre los vulnerables comunidades más excluidas sufren más los desequilibrios sociales se cruzan con otros desequilibrios de género o etnia se paralizaron las actividades por lo que más mujeres salieron a la fuerza de trabajo la CEPAL en un estudio de 2020 dijo que las mujeres bajaron era de un 52% a un 36% en el trabajo en general entonces hicieron el trabajo no remunerado en los hogares al cuidado de los enfermos de los hijos de igual manera la desigualdad étnica se manifestó con fuerza en Brasil los resultados de la población afroamericana fueron peores que el resto de la población lo mismo se apreció en las poblaciones indígenas que viven sin acceso a los sistemas de salud pública además de que todas las comunidades de los niños al no asistir a las escuelas cerradas se dedicaron a trabajar entonces incrementó también el trabajo infantil el empobrecimiento creciente en forma descontrolable es el poco más visible de todas las alarmas de acuerdo con la misma CEPAL en este mismo informe se encuentran en pobreza 210 millones de individuos de los cuales 78 millones padecen de pobreza extrema con más de 20 millones de contagios y aproximadamente 635 mil defunciones América Latina es la segunda región más golpeada por los efectos de la pandemia detrás de Europa un 8.4 de la población mundial América Latina registró 27,8% de las muertes en el mundo existe una desigualdad persistente por lo que en opinión del politólogo Stefan Petters director del Instituto Colombo Alemán para la Paz la pobreza aumentará en 4,4% en la región es decir se sumarán 28,7 millones de pobres en América Latina alcanzando un total de 214,7 millones el 34,7% latinoamericanos el 34,7% de latinoamericanos estarán en esta condición es decir uno de cada tres latinoamericanos paradójicamente en el primer semestre de 2020 la fortuna de los mil millonarios de América Latina aumentó en 48 mil 200 millones millones de dólares desde el comienzo de la pandemia tiene que ver con toda esta opresión de Google de estas empresas de lo que estamos ahora en esta virtualidad a partir de marzo la región vio surgir en promedio un mil millonario cada dos semanas hay una brecha entre la riqueza creciente y la pobreza creciente de acuerdo a una opinión del investigador Hans Jürgen de la Universidad de Keisen en Alemania la pandemia y las respuestas oficiales seguramente tendrán efectos políticos como ha comentado aquí el 18 de octubre serán las primeras votaciones del 2021 en Bolivia una semana después habrá bueno pasándose a Perú plebiscito en Chile por una nueva esto pasó en Chile lo mismo ocurrirá en Ecuador Perú Honduras y se espera igualmente que habrá cambios bien en Nicaragua donde se prolongó ya demasiado tiempo el gobierno teguista y este año bueno acaban de suceder las parlamentarias las intermedias en México Argentina también se espera intermedias este año y El Salvador por cierto con grandes más de la mitad de los habitantes que desempeñan algún tipo de trabajo en la región lo hace de manera informal porque no cuentan con seguridad social y un tercio de esta población no tiene acceso a internet la situación de pobreza les dificulta permanecer en sus viviendas al tener que salir a buscar el sustento y es cuando aumentan considerablemente las posibilidades de contagio la mayoría conocieron de programas desconocieron perdón de los programas gubernamentales de apoyo ayudaría a disminuir los impactos de la pandemia estamos hablando de América Latina muy expuesta a esta la enseñanza a distancia no sé si tengo tiempo todavía de mencionar algo sobre unas cuestiones es una gran alternativa como hemos voy a hacer algunos comentarios al respecto leer algunos párrafos mejor como hemos dicho hicimos hincapié vivimos otra clase de sociedad caracterizada por el uso de tecnologías y por distintos métodos de aprendizaje que ya no requieren la presencia de alumnos se constituyen centros operativos que son manejados por aspectos en las áreas tecnológicas para que sean estas las nuevas aulas y laboratorios en un esquema virtual de aprendizaje en redes pareciera que cambiamos un momento histórico inaugurando una era de comunicación que tiende hacia la discriminación de las narrativas históricas que a su vez son suplidas por modelos de interacción despersonalizados e inmateriales pero con un alto contenido de elementos pragmáticos que acrecientan el individualismo una cita aquí un nuevo tipo de sociedad y de mundos también de estructuración teniendo como característica definitoria la prevalencia de tecnologías a su nivel jamás experimentado antes en una fase de subiversidad complejidad y velocidad de diseminación los hombres ya no ocupan el centro de la historia de Cerro de Becerra en la actual época que podemos definir como tecnicéntrica se deslumbran otros horizontes para el desplazamiento humano a diferente velocidad y ritmo habita el tiempo presente sin embargo la tecnología está y no está en el mundo unos la apropian en tanto que otros aún la desconocen las universidades tienen frente a sí la disyuntiva de adaptar y adaptarse al financier tecnológico lo cual dista mucho de ser sustancialmente útil para lograr la cobertura y sobre todo la calidad de la educación como sucede también si bien se abren posibilidades de expandir el conocimiento a través de las plataformas se cierran por otra parte los espacios para el contacto directo entre quienes enseñan y aprenden las investigadoras Eva Weissross y Raquel de Almeida de la Universidad de Brasilia en 2010 propusieron que la educación había de ser concebida como una formadora del ser humano en una obra que publicaron perdón en este año su obra y como respuesta la educación a distancia retoma nuevamente el propósito de ampliar los niveles de alcance educativo de esta dimensión es decir la educación a distancia rompe con la relación espacio-tiempo caracterizada en la escuela de manera diferente a una situación de aprendizaje la práctica enseñar a distancia pues es mucho muy antigua ya tenían una larga historia en la antigüedad desde las bibliotecas de la antigua Grecia Egipto China Japón la India etc los medios de comunicación impulsaron este otro tipo de educación para lo cual crearon programaciones destinadas a dar lecciones de enseñanza un primer marco de educación a distancia fue anunciado y publicado en la caeta yaceta de Boston desde el día 20 de marzo de 1728 por el profesor de taquigrafía Cowlett Phillips toda persona en la región deseosa aprender este arte por recibir en su casa varias lecciones semanalmente y ser perfectamente instruida con las personas que viven en voz en voz me brinco estos párrafos por cuestiones de tiempo pero me pareció muy interesante cuando decía yo vamos en espaldas de gigantes que ya experimentaron en otras épocas distintas por diferentes circunstancias este intento de comunicarse a la distancia y poder generar la ciencia en 1891 las autoridades de la universidad de Wisconsin aprobaron la propuesta que presentaron profesores para cursos de correspondencia un año después en 1892 se creó la división de enseñanza por correspondencia al departamento de extensión universitaria de Chicago doctor Villa ya nos excedemos en el tiempo así es bueno pues me voy a dar un brinco nada más a mi conclusión gracias nada más pues resaltar esto para generar esta confianza es decir nos vamos a quedar en la educación a distancia no tengamos la menor duda de ello pero este por eso enfoqué esta otra parte que me pareció relevante en el trabajo para darnos esa confianza de que vamos bien en este bueno y bueno si es es un poco la conclusión el espacio el mundo el saber y el tiempo convergen en estas posibilidades cada vez más asequibles veo el vaso medio lleno en este sentido la socialización de la enseñanza a través de las redes virtuales significa una nueva época de ilustración humana porque es abarcadora y menos ¿listo? ¿listo? es que lo último no lo escuchamos la socialización de la enseñanza a través de las redes virtuales significa una nueva época de ilustración humana porque abre la posibilidad de que la educación sea más abarcadora y menos costosa no sé si sí ya muy bien muchas gracias pues como hemos podido apreciar todos los temas de nuestros ponentes bueno temas que giraron en función de la pandemia tanto el día de ayer como de hoy dejan mucho para reflexionar para pensar ¿no? asistimos en esta mesa a una visión muy actualizada de la evolución de la contingencia de la contingencia sanitaria en américa latina y por supuesto no se dejó de lado la escala nacional con méxico ni la local con jalisco ¿no? se abordó la cuestión de la diplomacia que se ha desarrollado en torno a las vacunas el escenario de desigualdades y de políticas públicas seguidas en américa latina en estos tiempos los procesos políticos electorales y las implicaciones que este proceso conlleva para las sociedades de la región y finalmente la visión multifactorial y compleja que nos presentó el doctor Villa ¿no? pues queda por agradecer la atención de las personas que nos acompañaron en esta segunda mesa del seminario un año de pandemia en américa latina un balance organizadas ambas por los miembros del cuerpo académico 214 integración gobernabilidad y desarrollo en américa latina ya no nos queda más tiempo para pues para exponer algunas reflexiones ni tampoco para un espacio de preguntas ni respuestas yo creo que si se las hacen llegar a bueno a aquí a los integrantes del cuerpo académico o a los correos de cada uno lo vamos a agradecer mucho y en función de eso se responderán doctor Rocha quiere cerrar el evento por favor sí con mucho gusto pues acabamos de tener una segunda mesa que me parece sumamente importante y sobre todo se ha dedicado muchísimo al problema de la pandemia y los impactos en américa latina creo que pues como ya lo dijo la profesora organiza de tardes que ha mudado la mesa que se han abierto un conjunto de temas un conjunto de dimensiones que están vinculados a los efectos de la pandemia y sus consecuencias a nivel a nivel de toda la región latinoamericana y yo una felicidad es ahora nada más ya es agradecer agradecer realmente a todo a todos los colegas compañeras compañeras y compañeros que realmente han trabajado durante estas dos estas dos mesas especializando una el día del día y una el día del día así que muchas felicidades que nos quieran ser mesas muy provechosas muy fructíferas muy problematizadoras y pues como digo siempre quedan muchas cuestiones abiertas y muchos problemas también planteados así que muchísimas felicidades para todos ustedes y también un agradecimiento muy profundo muy intenso para todas las personas que nos están que nos han escuchado nos han seguido nos han escuchado nos han visto muchas felicidades para todos ustedes muchas gracias por esta moderación y bueno pues gracias a todos los ponentes gracias por la invitación y me preguntan si la ponencia se tiene que entregar por escrito bueno no sé si tomo la palabra yo o usted doctor Alberto no quería yo también quisiera tomar la palabra rápidamente por favor porque estamos abusando ya del tiempo 10 segundos para una para una recomendación nada más las dos mesas dan para un libro francamente me parece que deberían ir para allá deberían ir para deberían darse su objetivo me parece que hay mucho material y creo que bien podría salir un libro de del cuerpo académico sería excelente nada más bueno entonces se ponen las bases de ahora sí que las bases del libro las bases del concurso Andrea doctor Rocha y ya dijo tenemos gustosísimos de colaborar como no ¿verdad Marta? Jaime preciado Carlos el doctor Alonso los que participaron ayer bueno pues nada muchísimas gracias una mesa el doctor Carlos es que no me quise doctor Alonso o cuál de los dos Carlos Villa adelante Carlos por favor no me quise despedir de todos ustedes sin que recordáramos alguien que acaba de dejar este plano físico latinoamericano un gran pensador estuve leyéndolo y no más que ya no me dio tiempo pues en la ponencia estaba incluidos algunas reflexiones de él me refiero a Humberto Maturana esta autopoyesis y esta moda alternativa tan interesante bueno todo esto que ponen pues pues fíjese doctor que también otro compañero del DEILA nos decía Marta Loza nos anunció al inicio de este de este evento del día de hoy que también Marta por favor si quieres darnos la la noticia del doctor bueno falleció nuestro compañero Salvador Romero Montalvo que un gran un entusiasta latinoamericanista con posiciones fuertes siempre bien posicionado y pese a todo él seguía adelante y nos ponía un ejemplo de que chueco derecho él siempre tenía producción entonces yo creo que ese es un ejemplo para 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 todo y eso pues va va un recuerdo a a Salvador a Salvador hay una al doctor Maturana como no claro hay una hay una hay perdón una referencia que acaba de servir del DEILA muy bonita la dedicatoria esperemos que role por todos lados y gracias a todos y por ahí estaremos este viendo buenas tardes muy bien muchas gracias a todos gracias al ingeniero Chacón por su paciencia a ustedes por su ponencia muchas gracias por la presencia gracias nos vemos hasta luego buenas tardes buenas tardes excelente